Cochita en la Guairona Vendí mil besos con locura Pero no, no sufriste por responderme Vendí mi amor con dulzura Pero no, no sufriste por responderme Ahora pues Ahora es horas por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlabas de mi amor Pero ya estar de mujer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlabas de mi amor Te di mi besos con locura mi amor Para Pato Pasante cariño Sabor El Chino Soto Y Ebrí Y el amor de su vida Su señora madre Su señora hija Con pasante cariño Para, 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 para ¡Pela, hijo! Te di mi amor Te di Te di mil besos con locura Pero no, no sufriste por responderme Te di Te di mi amor con dulzura Pero no, no sufriste por responderme Y ahora es horas por mi querer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlabas de mi amor Pero ya estaré de mujer Nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer Te burlabas de mi amor Ayer te vi con él Ayer te vi con él Ayer te vi con él, mi amor Mis ojos se me nublaron Lloré, lloré como un niño Recordando Recordando que nuestro amor se murió Ayer te vi con él Ayer te vi con él Salud, salito Brian Sabra, suele, sabra, que no dice Mi cosita Ítalo Ese pelado Para mi cosita, salito Brian Ayer te vi con él, mis ojos se me nublaron Y oré como un niño recordando nuestro amor Una cerveza de ciclomato, una cerveza para mirar Esta pena que hay en mi alma, mi hermoso en México Maridu, me resignaré mi amor a vivir sin ti Maridu, me resignaré mi amor a vivir sin ti Aunque estoy sufriendo, así que lo soné Me resignaré mi amor a vivir sin ti Tal vez algún día te acuerdes de ir Perdóname, perdóname por ser como yo soy La gente en Santiago de Chile, conversando el sabor Perdóname por ser como yo soy Perdóname por ser como yo soy Solo te pido una oportunidad Perdóname por ser como yo soy Solo te pido una oportunidad Mi amor, comprendo, soy que te alejas Porque mucho, porque mucho, porque mucho te heces Ay amor mío Ay amor mío, no me abandones No me dejes, no te vayas por favor Ay amor mío, no me abandones No me dejes, no te vayas por favor No me dejes No me dejes, no te vayas por favor 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 Para dejarme A quien me importa A quien me preocupa Mi sufrimiento Ahogo mis penas en las cajillas Borracho voy diciendo Siempre tu nombre Y ese trago amarillo El vincor maldito No han podido ayudarme No No me resigno a perderte No me resigno a dejarte Te amo mil veces, te amo No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a olvidarte No me resigno a perderte Hoy temprano al correo fui, a buscar la candela de ti Hace mucho que no esquives, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Una tarjeta le llego diciendo que te casarás Y que no falte a tu corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parece parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay en ti, parece parte de mi corazón ¡Hey! 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 ¡ La, 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 la ¡Huy amadito!